¡Abrete la camisa por pedazos! ¡Báilas! ¡Báilas, mi amigo! ¡Báilas, mi amigo! Oiga, familia, pues con esa actitud en este día tan especial, como ya decían los compañeros, no es un día, es un estilo de vida el que debemos de adoptar para tener esa felicidad en nuestras vidas. Recuerden, no es más feliz el que más tiene, sino el que más disfruta lo que tiene. ¿Qué tiene usted para ser feliz? Absolutamente todo se tiene usted mismo. Ha despertado a un nuevo día, estamos contemplando un sol maravilloso, un día nublado, lo que Dios disponga, pero esa felicidad, esa actitud, la tenemos aquí dentro y viene escrita como si fuera un cheque en blanco. Usted decide qué cantidad de felicidad le quiere poner y cuándo va al banco de la felicidad a hacer patente y a cobrar ese cheque de la felicidad. Así que con esa actitud vamos a comenzar a cocinar la salud y lógicamente vamos a cocinar una rosca de felicidad. ¿Por qué? Pues que es una rosca de frutas rellena de cosas deliciosas, todo 100% natural. Nos vamos a dar un gusto, pero vamos a comer la salud. Pues, ¿qué le parece si comenzamos a cocinar? El tamarindo. Ah, como nos gusta ponerle ese chamoy, ese tamarindo a las cosas que comemos. Pero, ¿sabe una cosa? No se dé permiso, por favor, de comerlo de manera artificial. Cómalo de manera natural. Por eso compramos el tamarindo 100% natural. Cheque usted el dato. Nos dimos a la tarea de pelar la vaina, de tenerlo listo y vamos a hacer una pulpa de tamarindo para coronar el sabor de esta rosca deliciosamente. Ya puse el tamarindo. Más o menos voy a poner un litro de agua, que ahí está el litro de agua. Y luego cheque qué voy a poner. Este tamarindo le voy a dar el sabor agridulce, pero primeramente lo voy a cocinar con piloncillo. Ahí están tres trozos de piloncillo y le voy a prender para hacer mi tamarindo. Lógicamente se va a ir deshaciendo el tamarindo, se va a ir deshaciendo el piloncillo y voy a tener lista una pulpa de tamarindo ya con sabor dulce. Pero miren lo que tengo por acá. Pues tengo el chilito en polvo que le voy a poner ahorita al tamarindo para tener justo ese sabor delicioso 100% natural. Pero miren, me voy a quedar rallando si le parece jícama y zanahoria. Lo voy a hacer pues en mi rallador. En el rallador que usted tenga en casa, pues desea la tarea de ir rallando toda la fruta que usted quiera. En esta ocasión pues le voy a poner bastante zanahoria, le voy a poner jícama, le puede poner pepino, le puede poner manzana, piña, mango, fresa, lo que usted tenga y quiera, pues es momento de que comencemos a rallarlo. Entonces si le parece yo me quedo rallando aquí la fruta. Vamos con más del programa y ahorita regresamos. Recuerde, la felicidad no nace, se hace, se construye. Y eso usted lo puede hacer a partir de este mismo instante. Continuamos con más. Oye, pues mire, pues con toda la actitud estamos cocinando en este día de la felicidad esta rosca. Pues nada más y nada menos que todo tipo de frutas. Mire cómo nos está quedando el tamarindo con el piloncillo. Pues justo vamos a tener la pulpa maravillosa, 100% natural, para poder ponérsela a nuestra rosca de frutas. Y bueno, pues toda la fruta ya la estamos picando, la estamos haciendo rica, nos está quedando suculenta. Y mire la zanahoria, bueno, pues ya quedó lista. ¿Qué le voy a recomendar? Esto vamos a mezclarlo, la jícama, pues ya está quedando lista. Ahorita las manzanas, que es de preferencia roja y verde, porque recuerde, cada manzana tiene diferente tipo de sabores, pues también la voy a rallar y la voy a revolver junto con la jícama, la manzana. Jerónimo, es que no se va a ver separado. Claro que se va a ver separado, nos va a quedar deliciosamente rica. Pero algo muy importante, a la jícama le vamos a dar mucho más sabor. A esta rosca, ¿qué le voy a recomendar? Pues usted le puede poner arándanos, le puede poner pasas y uva, le voy a poner cacahuates, le voy a poner fresas, piña y mango, todo 100% natural. Todos los sabores, recuerden, no tenemos que comprarlos, podemos fabricarlos. Y algo muy importante, tenemos que darnos la oportunidad de comer la salud. A todo mundo se nos antoja cuando vamos a una reunión, o que estamos viendo en la televisión, pues estar comiendo algo rico, pues no se permita que sean cosas artificiales. Fabrique este tipo de sabores en casa, que ya está viendo usted qué manera tan sencilla, pues de poder hacer una rosca deliciosa. Entonces, si le parece, pues vamos a ir con más. Yo me voy a quedar con todo esto. Ya le decía, la manzana también la voy a rallar. La fresa ya está lista y desinfectada. La piña ya está cortada, la voy a cortar en pedacitos. El tamarindo se está cocinando, de tal suerte que todo está listo para hacer esta rosca. Ahorita en el siguiente segmento ya la vamos a armar. Vamos a armarla ya con los arándanos, los cacahuates y todo lo demás. Se le antoja, pues manos a la obra. ¿Sabe cuánto nos vamos a gastar? Pues pesos y centavos, porque es bien económico fabricar este tipo de sabores y comer la salud de esta manera. Continuamos ahorita, regresamos aquí a la cocina. Oye familia, pues seguimos cocinando, pero divirtiéndonos. Mire, mi pulpa de tamarindo ya quedó cocinada. Cuando el hervor suelte esa burbuja que revienta, bueno, pues está listo. Voy a dejar enfriar y ahorita va a ver cómo vamos a hacer esta pulpa maravillosa. Ya quedó lista, la apagamos y lo único que vamos a dejar es enfriar para terminar de hacer nuestra pulpa. Le decía a usted que la manzana, bueno, pues vamos también a rayarla, la manzana roja y la manzana verde. Pero usted lo que me va a preguntar, Jerónimo, la manzana se me va a hacer oscura una vez que la estoy rayando. Bueno, para eso lo que voy a hacer, pues el limón lo voy a ir exprimiendo sobre la manzana y voy a ir mezclando. Recuerde que la vitamina C de limón me permite que no se haga de color oscuro. De esa manera voy a tener lo ácido de mi rosca de frutas en la manzana con un sabor y un buque delicioso que nos da la manzana. Entonces lo que voy a hacer es ir mezclando poco a poco la manzana justo con todo lo que tengo en, ahora sí que en este recipiente. La manzana con el limón no se me va a hacer de color oscuro. Ya tengo la zanahoria rallada. Mire, la jícama también ya quedó. Bueno, entonces pues ahorita la piña la voy a partir en cuadritos para hacer esta rosca maravillosa. Y va a ver usted cómo le vamos a poner los arándanos, la pulpa de tamarindo, los cacahuates, la fresa. Y vamos a decorar algo espectacularmente. ¿Para qué? Pues para este fin de semana haga zajar a todos los invitados, a toda la familia. Y en este día de la felicidad, lógicamente comer la salud y no la enfermedad. Pues si se le antoja, manos a la obra. Recuerde, no tiene que tener un rallador como esto. Usted lo puede hacer en un rallador tradicional con el que normalmente tenemos en casa. Pues en ese rallador vamos a ir haciendo todas nuestras frutas que usted tenga en casa, que le quiera poner. Pues adelante. Vamos con más familia y ahorita regresamos de nueva cuenta aquí a la cocina. Adelante. Oye familia, pues nunca me duda que una sonrisa siempre salva vidas. ¿Por qué? Porque podremos estar muy tristes, pero a la hora que fingimos reírnos, el cuerpo recibe una señal, el subconsciente, y comienza a segregar endorfinas. Entonces si tiene algún problema y quiere cambiar su día, únicamente es vos y una sonrisa y verá que a final de cuentas usted sentirá la felicidad en su cuerpo. Oye familia, pues miren nada más la maravilla que nos da Dios. La pulpa de tamarindo, deliciosamente rica y suculenta. Jerónimo, ¿qué le pusiste para que se espesara? Pues nada, le di a usted el truco que nadie le dice. Siempre el tamarindo se hace con piloncillo para que alcance este color, nos dé el sabor agridulce y deliciosamente rico. ¿Se le antoja? Bueno, pues manos a la obra, ahí está listo. Lo puse en una charola grande para que comience a reposarse y enfriar. Bueno, vamos a pasarlo por acá. Pero cheque usted el dato de lo que voy a hacer familia. Pues en un recipiente grande, como yo tengo un plato grande, pues lo que voy a hacer es una rosca o un molde grande de puras frutas para ponerlo al centro de la mesa. Al recipiente le voy a poner tantito aceite en aerosol. Jerónimo, no tengo aceite en aerosol. No se preocupe, tome una servilleta, huméctela con aceite y pásela por toda su olla para que esa olla quede justo, pues ahora sí que glaseada o espejeada con aceite y no batallemos a la hora de voltear. Lo primero, principio y final, siempre tendremos que tener un ingrediente fuerte para que se nos mantenga la rosca. En esta ocasión lo que estoy poniendo pues es la jícama, porque la jícama siempre nos va a dar algo fuerte para poder sostener nuestra rosca, nuestro pastel de fruta. Estoy oprimiendo. Luego lo que voy a hacer, pues poner tantita zanahoria. ¿Se le antoja que pongamos tantita zanahoria? Bueno, pues vamos a ponerle zanahoria. Luego si se le antoja, pues mire la manzana ya con limoncito ya rallada, pues vamos a ponerle también tantita manzana para que nos quede deliciosamente rica. Y cheque el dato, intermediamente le voy a poner un polvito de chile, tantito chile para que nos vaya dando, tantito polvo, que es 100% natural, no lo compramos artificial. Luego lo que voy a poner son los cubitos de piña, piña con un sabor deliciosamente rico. Se le va antojando, pues usted la puede ir preparando junto conmigo. Luego lo que voy a poner, si se le antoja, tantitos cacahuates japonesas para que nos dé ese crunchy delicioso a la hora de estar comiendo. Y luego lo que voy a poner, pues arándanos, que nos vaya quedando agridulce, deliciosamente rica. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a poner un poquito más de jícama. Cheque el dato, tantita más de jícama. Y luego lo que voy a poner, familia, pues es mango. Aquí está el mango, rico y delicioso, que ya sacamos la pulpa del mango. La voy a vaciar, el mango. ¿Y qué le parece si al mango, pues le ponemos tantito chilito también, para que vaya tomando sabor. Chilito en polvo, al mango. Y luego le voy a poner más arándanos. Ahí está. Más arándanos. Y le voy a poner cacahuate. Más cacahuate. Y luego le vamos a poner más manzana. Y le voy a poner más zanahoria. Ahí le vamos a poner toda la manzana. La distribuimos. Le voy a poner más zanahoria. ¿Sí? ¿Qué más se le antoja? Ahí está toda la zanahoria. Y al final, lo que voy a poner es la jícama. Cheque el dato. Ahí está. Voy a poner el resto de la jícama. Ya vio toda la olla que estamos haciendo. Pues es deliciosamente rica. Pero algo muy importante, familia. Lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo yo, es comprimir todo esto para poder voltearlo y que me quede justo como un pastel, como una rosca, y que me quede deliciosamente suculento. Ahí estoy. ¿Y qué tengo que hacer? Pues dejarla que enfríe un poquito, que se compenetren los sabores, que me dé la textura. Y ahorita la vamos a voltear para que vea usted cómo nos va a quedar, que nos va a quedar deliciosamente suculenta. Y va a ver de qué manera la vamos a decorar, justo para el antojo de todos los paladares más exigentes y que podamos disfrutarla en familia. Pues le parece si la dejo reposar y ahorita en un ratito más la volteamos para que vea usted cómo nos va a quedar de deliciosa y de rica. Yo ya tengo mi plato listo, ya está prácticamente lista. Es cuestión de voltearla. Vamos con más y ahorita regresamos de nuevo a la cocina. Adelante, muchachos. Oiga, familia, pues así quedó nuestra rosca de frutas. Mira, Lore, es un deleite el poder comer, pero el comer con conciencia y comer cosas nutritivas es maravilloso. Ahí decoramos. Bueno, pues decorele usted con algunas frutas, fresas, póngale pedacitos de piña, algunas cerezas, carambola. Lo que usted quiera es el ingenio. Dime si no, amiga. Te voy a decir una cosa. La experta decía que no dependiéramos de nadie para ser feliz, pero yo estoy muy feliz de tenerte, de poder disfrutar de ese don que te dio la vida, que es poder cocinar, que lo haces maravilloso. Y qué rico platillo, porque ya viene la primavera, nos vamos a juntar en familia. Yo creo que es una manera muy bonita de recibirlo. Y mira, Lore, te puede servir tu porción y adicionalmente poner tamarindo, fresas, cacahuates, el chilito en polvo y que cada quien se lo vaya preparando y complementando como cada quien quiera. Así es. Se me hace una manera maravillosa de pasarla en familia rico y disfrutando.